El barrio San Judas recibió la clínica móvil enviada por el Ministerio de Salud, misma que estuvo brindando diversos servicios a la población. Aquí brindando salud gratuita para la población, esperando que acudan medicinas generales, vacunas, ultrasonidos generales, dental, lo que es la odontología, papá Nicolau. Los pobladores, como siempre, no dejaron pasar por alto esta oportunidad para recibir su consulta o bien realizarse su ultrasonido. Es una gran cosa para nosotros y una garantía para la salud del pueblo, ¿verdad? Ya de que nuestro buen gobierno, después de Dios, ¿verdad? Darle gracias a nuestro gobierno porque él está muy interesado en la salud del pueblo. Y es una gran cosa que hasta nuestras casas él nos mande este gran beneficio, ¿verdad? Me siento yo muy agradecida ya que mis ultrasonidos yo me los hago acá. Cada vez que viene el equipo móvil de consulta médica, yo me hago mis ultrasonidos, mi limpieza dental y adquiero mi medicina, porque esto es de gran ayuda, como le repito, gracias a nuestro comandante Daniel y la compañera Rosario Murillo. Si a su barrio llega la clínica móvil, no dude en acercarse para recibir la debida atención médica de calidad sin esperar a que sea demasiado tarde. En imágenes Ernesto Rizo, este es un reporte de Julio Cruz en Crónica TN8.